En medio de un enfrentamiento con armas de fuego, la visibilidad es un factor primordial, tanto para divisar a los enemigos como para no ser detectado por los mismos. Para esta clase de situaciones, uno es entrenado para utilizar de manera efectiva las coberturas naturales de un campo de batalla, ya sea en campo abierto o en entornos urbanos. ¿Pero qué pasa cuando no hay nada con qué cubrirse? Bueno, aquí es donde entra el tema del video de hoy, así que pónganse en descanso comandos porque estamos a punto de ver la utilidad táctica de las granadas de humo, que según la sección de este canal sería cuánto daño son capaces de causar, pero como estas no causan daño, pues le cambié el nombre en este video. Pero antes, una invitación de nuestro patrocinador de hoy. NA Dance Academy es una academia que imparte varias disciplinas como ballet, yoga, acondicionamiento físico, danza aérea, flexibilidad, acrobacia y diferentes ritmos latinos, entre muchos más. Ubicados en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, en México, en la colonia San Felipe, con clases para todas las edades, desde niños y niñas hasta personas de la tercera edad. Dejaré sus redes sociales y número de teléfono en la descripción de este video para que puedan contactarlos. Ahora sí, prosigamos. El uso del humo en combate se remonta a diferentes épocas antiguas en todo el mundo. Desde los aztecas quemando aldeas para disminuir la visibilidad y eliminar a la población, mientras ellos se protegían los ojos con pastas de hierbas y carbón. Los piratas pérsicos quemando grandes cantidades de hierba verde y alquitrán para crear grandes cortinas de humo negro alrededor de sus barcos para escapar. Los mongoles en el siglo XIII utilizando improvisadas bombas de humo en barriles pequeños y blandos para ocultar sus números frente a un asalto. En la revolución francesa, durante el golpe de estado por parte de la población rebelde, con bombas de humo en cascarones metálicos y de madera utilizados para desviar a las fuerzas armadas del gobierno y así cientos de ejemplos más. En épocas antiguas, estos eran diseñados de manera improvisada con azúcar o bicarbonato como iniciador de calor y nitrato de potasio como oxidante, algo que se podía consumir y quemar sin generar una explosión o una fuente de calor demasiado peligrosa. Pero en la actualidad, estos compuestos se han intercambiado por hexaclorato de zinc o fósforo blanco, junto con oxidantes como el clorato de potasio o la lactosa en polvo, junto con un tinte si es que este debe tener un color específico. Esta clase de explosivo, porque sí, esto al ser una granada sigue siendo catalogado como explosivo, aunque no lo creas, es capaz de causar daño. Pero no por el humo, si es lo que piensas, sino que al momento de que esta se activa y empieza a liberar la cortina de humo, es porque en su interior algo está generando combustión, lo que eleva la temperatura del dispositivo hasta unos 180 grados centígrados durante solamente unos segundos, lo que en condiciones específicas y con muy mala suerte puede ser suficiente para prender fuego a algunas superficies secas y con bajo punto de ignición. Pero esto se ha intentado corregir con diferentes modelos que existen alrededor del mundo. Su mecanismo interno es sumamente simple y de hecho es el mismo que el que pudimos observar en las granadas incendiarias. Este es un cilindro de chapa de acero con orificios en la parte superior y uno en la parte inferior para una efectiva dispersión del humo. Al retirar la espoleta, este enciende una carga incendiaria después de 6 a 12 segundos, que puede ser desde pólvora hasta fósforo blanco, y posteriormente se empieza a quemar una mezcla fumígena en su interior que se va liberando gracias a las ventilaciones antes mencionadas. Como detalle adicional también existen granadas de humo explosivo, las cuales utilizan casi en toda su totalidad fósforo blanco, pero están diseñadas para en vez de liberar presión poco a poco, acumularla durante unos breves segundos o milisegundos, lo que provoca una explosión en el contenedor, liberando una cortina de humo instantánea. Esto sí puede ser peligroso para personas cercanas a los dispositivos, tanto por la onda de choque capaz de dañar el oído interno o la vista, como por algunos fragmentos de roca o metralla que pudiera saltar de la carcasa metálica, por lo que su uso está por lo pronto restringido a vehículos de blindajes pesados, lanchas de combate y de manera individual para el uso de lanzagranadas completos o modulares para disparos a distancia. Su uso táctico es bastante sencillo, pero no por eso es poco importante. Lo primero y más obvio es de manera defensiva, para reducir la visibilidad del enemigo, ya sea para evitar que éste tenga contacto visual contigo, permitiéndote acercarte o alejarte de él de una manera más segura, arrojando el explosivo a una posición entre tú y el atacante. También se puede usar de manera completamente ofensiva, arrojando directamente el dispositivo hacia el enemigo, para nublar su visión en donde se encuentre. Esto claramente también ocultará su posición, por lo que solo debe ejecutarse esta clase de tácticas cuando se cuenta con un dispositivo de visión térmica para ver a través de la cortina de humo. Y por último, este es un elemento de señalización primordial para el uso diurno, usualmente tintando el humo de colores vistosos, predeterminando el rojo, verde, morado, naranja, azul y amarillo. Antes de que se lo pregunten, estos colores no tienen ningún significado como tal, y depende ya de cada corporación policial o militar si desean asignarle algún tipo de significado, aunque en realidad la variedad de colores es más que nada para tener contraste dependiendo del lugar donde se ha detonado. Por ejemplo, usar una de color amarillo en un lugar desértico no se verá tan clara como una de color morado, una de color azul no se verá tanto a bordo de un barco en el océano como una de color naranja, o una de color rojo no se verá tan clara si hay cerca incendios pequeños y humo como una de color verde. Y por último, su rango ronda entre los 10 metros sin corrientes de aire y hasta 30 metros si esta es arrastrada, con una altura igualmente que oscila entre los 3 metros dependiendo de la velocidad del viento, soltando humo durante 50 a 90 segundos según el modelo. Y bueno comandos, esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya parecido informativo y entretenido. Recuerda que si te quedó alguna duda puedes dejar a los comentarios y yo la contestaré con gusto. Ya sé que este video fue corto, pero mi video pasado duró casi una hora, así que este es como un descanso para mí. Un saludo especial a los sargentos y tenientes de este mes quienes me apoyan para hacer estos videos más fácilmente. Si tú también deseas apoyar al canal, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Sígueme en mis redes sociales para no perderte contenido exclusivo y sígueme en Twitch para poder jugar y platicar con ustedes. Yo soy Sierra y me despido. Yo soy Sierra y me despido. Yo soy Sierra y me despido.